¿Te atreverías a tener una relación amorosa con tu suegro? No. ¿Por qué? Pues porque es mi suegro y habiendo muchas personas en el mundo, no creo que sería la persona correcta para mí. No. Pues porque, pues, para empezar, creo que es como una falta de respeto, pero no me gustan mayores. No. ¿Por qué? Pues porque no lo veo sentido. Digo, si ya tengo una relación con alguien de la familia, pues y quiero, me interesa alguien más, podría fijarme en otra persona. Pues es que el suegro es como el segundo papá. O sea, es como se le ve, es la extensión de la familia, ¿no? Así es. ¿Eso ha significado para ti como que una imagen paterna padre? Sí. Él siempre ha sido muy respetuoso conmigo, igual de mi parte, pero al presentarse estas situaciones, pues, me dio mi lugar. O sea, y me dijo, tú eres parte de la familia, eres la mamá de mis nietos. Y eres la esposa de mi hijo, José. Y eres la esposa. Entonces, hace seis meses, José empezó a llevar mujeres, empezó a visitar a su mamá, pero ya traía a la en turno, ¿no? Porque no fue una, fueron varias. Ojo, ojo, recordemos que en esa misma casa vive Viridiana con sus cuatro hijos. O sea, sí se fue José de la casa porque el papá le dijo, aquí violencia no, pero regresaba cada que quería y con diferentes. Por eso decía yo, no era la amante de planta, un amante serio, pues. Varias, varias. Y la mamá, o sea, en lugar, fíjate, siendo testigo de Jehová y hablando tanto de religión, la señora le ha permitido muchas cosas. Le ha solapado horriblemente todas sus tonterías. Y yo, o sea, me siento, imagínate, ¿cómo te sentirías tú en tu casa con tus hijos y el papá de tus hijos con una y otra y otra mujer? No, ¿cómo me sentiría yo? Ni me sentiría y mucho menos me sentaría. O sea, yo salgo de ahí, las favoritas, vaya, ni que se acerquen. O sea, no lo permitiría jamás. Es una falta de respeto, Mari, aunque no sea la casa de Viridiana. No solo falta respeto, es una agresión hacia el núcleo familiar y eso es violencia familiar, desde psicológica hacia los menores de edad porque le está afectando las figuras paternas. Y recordemos el derecho que tienen los niños a tener un papá y una mamá. Entonces, él, al cambiar esta figura, está afectando su sano desarrollo. Claro, y además, oye, hasta me pongo yo a pensar, ¿qué falta de seriedad hasta para la mamá? O sea, es no respeto a mis padres. No hay respeto al todo, al contexto familiar, a todo el núcleo. Y por otro lado, como bien lo dice Mario, es muy violento para los hijos. Esto definitivamente, y hay para alguno, un preadolescente, que evidentemente distorsiona completamente la idea de lo que significa la pareja, el amor, el respeto. O sea, no hay un buen ejemplo por parte del padre. No. Es una manera cínica e inmoral, e inmoral, diríamos, para nada correcta, para mostrarse frente a la familia. Yo creo que sí, y bueno, si ustedes toman la decisión de separarse, es una cosa, pero si todavía el vínculo continúa, él tendría que reservarse, y yo lo que no entiendo es cómo la suegra permite, si es tan religiosa... Allá iba yo. ...que este tipo de cosas sucedan. No, religiosa o no religiosa. O sea, digo, aquí yo ni metería a la religiosa, la verdad es que son principios. Sí, pero sí es todavía más incongruente. O sea, lo básico de la educación. O sea, si se dice que es tan moralista, que no permitió que tú entraras embarazada a la familia, y obviamente dijo, se casan, perfecto. Entonces, ¿cómo permite que le lleve una y otra y otra? ¿Qué decía doña Raquel? A partir de... O sea, no, lo que pasa es que ella quiere mucho a su hijo, apoya mucho a su hijo, y es su mamá, y yo lo comprendo. Pero, o sea, dime tú, de llevar a una y otra y otra mujer, y además hacerse... Ni aunque fuera una. Tú eres su esposa, o sea, todavía eres su esposa. Hacerse totalmente el que no sé nada de mi familia, porque entonces cuando mi suegro vio todo esto y le dijo, no más, no más. Si tú quieres venir, tú vienes solo. Aquí no me vas a meter a otras mujeres. ¿A las cuantas, más o menos? A las cuantas. O sea, eran cuatro, cinco, ya ni recuerdo. O sea, que si, otra vez, si don José, si don este... Alejandro. Alejandro. José. No. José es mi esposa. No, José es tu esposo. Don Alejandro, no le pone una hasta aquí a José. No, él lo hubiera seguido. Él lo hubiera seguido. Se va como hilo de media, porque doña Raquel no metía la mano para nada. Ella nunca le dijo nada. Entonces, él se molesta y me deja de pasar dinero para sus hijos. José. Sí, José, fíjate nada más. Y por eso... Hace seis meses, hace dos años que ocurrió todo esto de que se desvinculan. O sea, él se va, el papá le pone la hasta aquí, luego empezó a llevar a las mujeres. Cuando ya no le permite más faltas al respeto y que siga llevando a las mujeres, José dice, ah, sí, ok, pues entonces no le voy a pasar ya dinero a mis hijos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues tiene seis meses que José no cumple con su manutención, que no da alimentos a sus hijos, Mario. Es algo muy común, lamentablemente, que la forma de venganza del hombre es evitar dar la pensión alimenticia de los menores, como del otro lado hay veces que las mujeres no dejan ver a los menores de edad. Aquí el primer paso que tiene que dar es denunciar al deudor alimentario para que entre dentro de la lista de deudores alimentarios. Con esto logramos meterlos a buro de crédito, que no puedan pedir ningún préstamo y esté en el foco de las autoridades. Claro. Quiere decir que si llegan a cometer algún acto de violencia o llegan a cometer algún delito, inmediatamente son procesados a la cárcel. Claro, o sea, hay que ponerse pilas y hay que saber qué podemos hacer. Precisamente esa situación, Rocío, es la que hace que mi suegra todavía se ponga mucho peor y empiece a despotricar y a decir que yo me meto con mi suegro. Porque mi suegro, al ver que su hijo no se hace responsable, él me ha estado apoyando económicamente, me ha estado dando un gasto. O sea, doña Raquel quiere que don Alejandro, que es tu suegro, se ponga en contra tuya en lugar de apoyarte. Ahora, ¿cómo es la relación de Raquel con sus nietos? Es decir, con tus hijos. ¿Es buena, no es buena? No, ella nunca los ha visto bien a mis hijos, precisamente porque dice que son mis hijos. Pero son hijos de su hijo también. Pero no dice que quién sabe de quién son. O sea, no sabe ella si son... Ay, como el dicho aquel de que son... Hijo de mi hija, mi hijo será. Hijo de mi hijo, solo Dios sabrá. Ay, Dios mío, pues qué desconfianza, ¿no? Pues es misoginia y machismo. Es misoginia, pero a la N potencia, ¿eh? Claro. Vamos a conocer, si les parece producción, a doña Raquel, que la he visto con una cara así como que de... A ver. No se me hace lógico que mi esposo prefiera más a mi nuera que a mi propio hijo. No pienso permitir que mi esposo y mi nuera me sigan viendo la cara. Creo que ellos entienden y por eso corrieron a mi hijo de la casa. Quiero que mi hijo regrese a la casa y que mi nuera se vaya. Bienvenida, doña Raquel. Oiga, dijeran buenas tardes, bienvenida. Dijeran unas tías, habráse visto. ¿Cómo anda usted con esas ideas de que yo creo que ellos entienden? ¿Por qué? Pues porque mi esposo la apoya mucho y le da, le siempre sale adelante de ella cuando pasa cualquier cosa con mi hijo. Saca la cara. Saca la cara por ella. A ver, pregunto. ¿Su esposo le ha dado motivos para que usted haya dudade o dude o desconfíe de él? ¿Es ojito alegre? ¿Le ha sido infiel? Sí. ¿Hace cuánto? Hace muchos años. Hace muchos años era muy borracho, era muy mujeriego, me pegaba, pero después ya se empezó a componer y todo, pero ahora que llegó esta mujer a mi casa. Pues ahora que llegó, ya tiene 22 añitos ahí. No llegué ayer. Pues sí, pero llegué ayer. ¿De qué no le ha agarrado cariño, respeto, consideración? Es la mamá de sus nietos. Pues sí, pero ahora ya tiene que ver con mi esposo. Doña Raquel, ¿de dónde anda sacando usted eso? Porque mi esposo la apoya, le da dinero, la anda defendiendo, en vez de que defienda a su hijo, la defiende a ella. A ver, doña Raquel, doña Raquel, no se puede defender lo indefendible. ¿A poco usted toleraría que su hijo la lleve mujeres o que su propio esposo lleve mujeres a su casa en su presencia? Ay, entonces, ¿por qué sí tolera que José lleve mujer tras mujer tras mujer tras mujer a su casa? Porque ella anda con mi esposo, entonces mi hijo tenía que hacer su vida. A ver, ¿de dónde saca? ¿Usted tiene pruebas que a mí me indiquen? No tengo pruebas, no los he visto, pero nada más que siempre está con ella, siempre va y le da dinero, siempre está con ella. O sea, usted es celosa, usted es celosa. Pues si su hijo no se hace responsable, mi suegro me está apoyando. ¿Y por qué te apoya? Porque su hijo no se hace responsable y usted le solapa todas sus tonterías. Se hacía responsable, se hacía responsable, pero llevaba mujeres y usted la recibió en la casa. Doña Raquel, doña Raquel, la verdad, una, primero son sus nietos, es alimento que se le da a sus nietos y a la mamá de sus nietos. Y este fue un convenio que hicieron entre José y Viridiana, una, dos, o sea, yo no le veo, o sea, cuál es la bronca de apoyar, obviamente, don Alejandro, si hubo violencia o no hubo violencia ya en el pasado y quién sabe qué, bueno, pues está resarciendo, está demostrando que está evolucionando y el no apoyar a que el hijo tenga amantes o lleve amantes a la casa y ponerle hasta aquí es para usted, está mal. Y usted quiere mejor que lo consienta. Ahora, José dejó de dar la manutención, la pensión, hace seis meses. Sí, porque ella empezó a recibir dinero de mi esposo. Ay, no. Por eso no. Fue al revés. Al revés, su hijo dejó de dar, porque mi suegro me dio mi lugar y le dijo que no quería que llevara más mujeres a la casa. Y por eso. ¿Y por qué te lo dio? Porque mi suegro es una buena persona. Ay, está mal, señor. No, no. Está metiendo. Doña Raquel, que no, sáquese esas ideas absurdas de la cabeza, porque se lo dio. En primer lugar, a la ley lo dice así, después de este consejo lo vamos a ver detalladamente con Mario. Cuando el padre o el responsable de dar la pensión alimenticia incumple la pensión alimenticia, automáticamente uno de los abuelos puede hacerse cargo, ¿cierto? Sí, aquí en ausencia de uno de los padres, los tutores principales son los abuelos. Así es. Ahora, más tratándose de que viven con ella, conviven con ella. O sea, legalmente aplica. No está haciendo nada ilegal, no está haciendo nada alocado, ni indebido, ni mucho menos. Y además, usted apoya el hecho de que José haga berrinche, como niña chiquita. Ah, ¿no me vas a dejar llevar a mis amantes? Pues no le doy pensión alimenticia a mis hijos. ¿Qué tienen que ver los hijos con que lleve o no lleve amantes? Ahora, como mujer, ya no como suegra, ni como abuela, como mujer. ¿Cómo vamos a permitir y a solapar ese tipo de acciones entre otras personas hacia nosotras? O sea, sororidad, señora mía. Porque ella tiene la culpa, ella es la que tiene la culpa. ¿Por qué? ¿Su hijo fue el que me ganó? Porque está metiéndose con mi esposo. Estar siempre ahí con él. O sea, ¿quién le metió esa idea en la cabeza? ¿Alguien se la debió haber metido? Porque siempre está con ella. Siempre y siempre la está defendiendo. Ahora, ¿por qué no defiende a mi hijo? ¿Por qué? Porque su hijo es un jugador. Porque no se puede defender lo indefendible. La casa es de mi hijo, de mis hijos, no tuya, ni de tus hijos. Ahora, ¿qué onda con sus nietos? Usted ya anda remitiendo hasta con los nietos. Yo voy y vengo después de la pausa para conocer a José. Además, ni siquiera con la nuera. Una cosa es que defiendas y otra cosa es que duerman bien. Voy y vengo.